Cine Mexicano reconoce a los pilares del cine nacional. Dos veces nominado al Ariel, Julián Soler. Los niños de Estijan, los temo asesinos. Dirigió más de 80 películas. Eso hay que respetarme, Grin. Actuó en más de 50 y escribió 16. Este es un estúpido. Uy, qué miedo. Revive su trabajo en Cine Mexicano. Nuestro cine. Cine Mexicano.